Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a presentar una nueva sección, voy a empezar a hacer gameplaying no sé si va a funcionar, si no funciona, pero bueno, la idea es divertirme y de paso mostrarles un jueguito nuevo, yo tengo la Mac y la Mac tiene un problema muy grande con los juegos, ya que el común denominador de los juegos que todos juegan, yo no los puedo jugar, ¿por qué? porque no están para mi plataforma, así que se me ocurrió entrar al App Store de mi compu y fijarme cuáles son los juegos que tengo disponibles, ¿viste? y entre los que tengo disponibles encontré este que se llama Code of War Shutter en línea, debe ser para tirar tiros, no sé, o sea, Shutter, Code of War así que me lo descargué y voy a ver qué onda, a ver, vamos a entrar bueno, acá está entrando, me dice, bienvenido, comandante, ¿cuál es el nombre del comandante? el comandante se llama Demian Argento, un comandante es Argento bienvenido, ¿cuál es tu nombre? y ahora, ¿y ahora? ya lo puse ¿te voy a poner arroba? no entiendo, no entiendo ¿y ahora? más tarde, no, no sé ya hasta acá llegó el tema este de gameplay, ¿me estás jodiendo? ¿qué le pasa a esto? Demian Argento ahí está, ¿qué pasó? opa, este es tu hangar, situate y sal a luchar nombre de usuario no válido, caracteres permitidos de la A a la C, ¿me estás jodiendo? no entiendo ¿y por qué no válido? si acá me lo tomo, mirá, este lugar bueno, yo voy a empezar a jugar porque soy re... o sea, me encantaría inspeccionar todo esto y ver qué mierda es, pero a mí me gusta jugar a ver, vamos a ver qué onda puede ampliar el tiempo de combate para ocupar uno de los puestos premiados opa bueno, esto debe ser AWDS está conectando... ¡ah! esto es online, boludo o sea que combato contra otras personas bueno, ahí está bueno, vamos a ver ¡ah, mierda! esa... agarré vida no sé cómo concha la tomo, pero bueno che, no hay nadie, boludo carra... ¿qué es esto de energía? balas... ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene un tipito! vamos a perseguirlo ¡vamos! ¡lo mate! ahora, si me salga eso de ahí de la vista porque no me deja ver me están disparando, eso quiere decir que está atrás mío el chabón ¡toma! 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 ¡te liquide! ¡sarete! ¡como me curo! ¡como me curo! ¡como me curo! che, ¿como me curo, chicos? ¡vamos! ¡vamos! ¡estoy imparable, boludo! ¡estoy imparable! ¡vengan! ¡les voy a dar! ¡ya soy el líder aquí! ¡sigues más! ¡toma! 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 ¡tice pija! ¡toma! 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 ¡acá es el capo! ¡soy el capo! ¡sigues! ¡sigues! ¡el rey del shotter soy! ¡oya! ¡voy a ir por otro lado! ¡los voy a emboscar! ¡ah! ¡vos sos mío, boludo! ¡no saben que está vivo! ¡el mejor soldado! ¡toma! ¡toma! ¡el mejor soldado! voy a probar... voy a probar cositas, no sé... ¡ahí como un tiempo! ¿qué pasó? ¡punto 120! ¡soy el campeón! ¡soy el campeón! ¡denme a la Argentina aguante! ¡loco! ¡la Argentina! ¡ahí sí! ¡mirá! ¡y tengo un ruso en mí! ¡y le gané a Zapallo! ¡a otro ruso! ¡y a Snoner! ¡no sé quién es! ¡víctimas! ¡11 víctimas! ¡o sea, soy el más crapo de todos! ¡qué zarpado! ¡che! ¡hey! code of war creo que es... es un gran juego para... no sé... te van a estar ganas... jugando las a la vez pero tipo... está re piola... me gustaron los gráficos... a ver qué dice acá... comprar qué... no quiero comprar nada... aceptar... 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 esa... bueno básicamente... soy el más capo... de... de la elite... el Andemian Argento... creo que mi nombre... va a ser escuchado... durante mucho tiempo... ¿qué es estos rodajes? comprar... ¿qué me quiere hacer comprar esto? ya no me está gustando... comprar... no sé qué compré... ¿no puedo costumizarme al tipito? ¿qué es esto? no entiendo qué es lo que estoy comprando... me gustaría tener más... eh... disparos... y hacer más daño... acá me dice... en la parte superior... me dice... salud... 1000... daño... 68... ah... gané más dos daños... mirá... velocidad... 22... cadencia... 450... tambor... tengo 11.700 pesos... cago... invierto... o... voy a... voy al combate... a ver... arma... son todas las mismas igual... me parece... todas las mismas... mirá telescópica... igual... por el momento no me cierre... vamos al combate... recoge las células de energía... ok... recoge dos botiquines... recoge cuatro... aceleradores de ataque... todas las aventuras... tres... perfecto... más paleatorio... combate... bien... bueno... vamos a... a ver ahora... cómo nos va... en esta segunda partida... porque... en la primera... fuimos unos capos... en la segunda... mmm... a ver qué anda... solamente van a decir... ah... Demian... vos ya sabías... sabías... habías jugado este juego... la verdad que nunca había jugado este juego... pero bueno... soy muy capo con la puntería... viste... tengo muy buena puntería... acá están ganando tiros ya... muy bien... hay... la concha... la vaca... y ahora qué hago... hijo de puta... me mataste... hey... hey... vamos... vamos... dale... andá... andá... algo está pasando... eh... pero yo lo mate... ah... estos son... re nazi... boludo... hey... vamos... vamos... vamos por latinoamérica... vamos a ganar... matá a alguien papi... y ahora cómo hago para jugar... hay que esperar que maten a... no... esto... esto no lo voy... esto voy a tener que ponerme en modo... modo super asesino... porque si no... vamos por acá... ellos eligen... vi por acá entonces... ahí están... ahí están... ahí... hay... tiene un re... re pistola este hijo de puta... para mí qué es eso lo que me está cagando... hay... la concha de mi madre... no puedo matar... tengo que mejorar mi equipamiento... no... 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 ah... mirá vos... tengo la... la... la milita... cómo es... qué hija de su madre que es... a ver... Rodrigo... vas a... ay... la concha de mi madre... me están... me tienen de hijo... no... che loco... estaba re agrandado... y ahora me quiero matar... loco... no puede ser... igual soy el mejor de mi equipo... o sea... estoy con un equipo de perdedores... es su culpa... pero ya está... me enojé... ahora sí los voy a aniquilar... agarré que estoy diciendo eso hace un montón... boludo... hijo de puta... qué bronca que tengo... no las puedo matar... tengo que mejorar mis armas... boludo... concha de mi madre... loco... uff... cuánta adrenalina eh... cuánta adrenalina loco... che... alto jugardo... alto jugardo... hey... estoy subiendo en el ranking de las personas... camuflaje no... yo quiero... daño... ah... pero no llego a comprármela... esto cuánto vale... y hace un poquito... sí... dame esta pistola... ya está... listo... y a ver... y quién me pedías vos acá... me pedías camuflaje... y bueno... sí... ahí está... listo... vamos... a combatir... uy... puta iba para acá... vamos... no más hijo de puta... la clave es... no... no dejar de moverse... vamos... esa es la clave posta... vamos... no... es mío... es mío... es mío... ahí está... toma... puto... toma... te la bajé... hijo de puta... toma... 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 mira... tengo una arma más potente... ahora la van a comer todos... ahí... Ember... cae ahí en Ember eh... guarda eh... yo le pego a todos por la duda... toma... hijo de puta... toma... toma... ¿De quién fue el tiro, eh? ¿De quién fue el tiro que lo mató? ¿De quién fue? ¡El papi chulo! Yo no te voy a A dejar No te voy a permitir Me vuelvan a ganar, loco Ahí la gente habla en el costado A mí la verdad que no me da el tiempo Para hablar, chicos Aparte no sé cómo, pero bueno, hay un chat habilitado ¡Uhú! ¡Toma! ¡Te liquide! ¡Corneta! ¿Quién es el que más mata? ¿Quién es el rey? ¿El rey? ¿El rey? ¿Eh? El rey de la casa ¿Quién es el rey de la casa? ¡Papi! ¡De mito! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡No me duras nada! ¡Chilastro! ¡Toma! ¡No me duras nada! ¡No me duras nadie nada, loco! ¡No me duras nadie nada! A ver, ¿a dónde están? ¿A dónde hay, eh? ¿A dónde hay otro ciruja? ¡Aca! ¡Vení! ¡Ay, no se me descarga! ¡Se me descarga! ¡Dispárale! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Vamos por acá? ¿Quién ir por acá? ¡Toma! Bueno, chicos, la verdad es que, bueno, en esta pista soy imparable, loco. ¡Vení, te llegas a la tumba, hijo de puta! ¡Toma! ¡Mi última victoria! ¡Vamos! Bueno, amigas, amigos, estoy acá como loco con este juego, realmente es un juegazo. Vamos a bajarle un poquito el sonido para poder hablar acá. ¡Uuuh! ¡Cómo subí en el ranking, chabón! Amigas, amigos, muchas gracias por estar acá en este video, en este nuevo gameplay. Conocimos, conocimos un juegazo, la verdad es que, nada, no me imaginaba que iba a ser tan bueno. Conocimos el Code of War para Mac, que me lo bajé del Play Store, así que si tienen Mac lo pueden usar, lo pueden jugar. Y se los recomiendo, jugás online, jugás con otras personas de otros países, de todos lados, te podés chatear. No lo inspeccioné mucho, solamente me lo bajé y lo jugué. Así de sencillo fue. Tiene un montón de cosas, tiene un ranking por lo que vi para ir escalando, subiendo posiciones, me gustó. Nada, como vieron, tengo habilidad con las manos. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado. Voy a ir siguiendo, voy a ir viendo otros juegos para Mac, para poder jugar. Así voy a seguir con los gameplays. Y si quieren verme jugar online, vayan a seguirme a Twitch, que acá abajo en la descripción está el enlace para que me puedan seguir. Así que, bueno, amigas, amigos, les mando un beso muy grande. Y nos estamos viendo, ¿en dónde? En el próximo video. ¡Chau, chau!